Oye, escucha Mírame, dime lo que pasa, estás inquieto, hombre habla, suéltate Que es lo que te ocurre, siempre va como en la nube, improvísalo Háblame de frente, soy tu amiga, sin rodeo, ven y siéntate Así sobre tus piernas yo me siento hoy tu dueña, négalo Quiero hacerte mío, darte todo mi cariño, aprovechalo Yo tengo un hombre honesto, nunca me anduvo con cuentos, dímelo Aunque a mí me duela más que un dolor de muela, suéltate Que es lo que te pasa, siempre va como en la nube, improvísalo, si puedes muévelo No quiero caramelitos sin vivir en este infierno, sin tu piel Háblame, dime lo que pasa, no me venga con manzana y algo en fin Lo puedo sentir, lo veo venir, no pregunta ni respuesta, hay otra mujer Yo no soy la infiel, yo no soy la infiel Si yo lo sé, en tu vida hay otra mujer Mujer Si yo lo sé, en tu vida hay otra mujer Lo sé, no puedo creer todo lo que me estás contando Que es lo que ha pasado, dime cómo es que he fallado Siempre hice lo bueno, busqué cumplir tus sueños Ellos me dejaron y por ti me abandonaron No quiero culparte, pero eres un cobarde Marcha desde y para, que a mí tú no me paras No soy capitana, como muchos me llaman Yo mando en tu nave, vuelve pronto de tu viaje De la Isla Canaria Yo voy para Ibiza, después a Dominicana Allí todos me aman Ya no soy la tonta, la que tú subestimabas Perdiste tu llamada, porque tú a mí me amabas Y esto es duro, puro y bien seguro Si, aunque no quieran yo te doy Aunque no quieran yo te doy Y aunque no quieran yo te doy Aunque no quieran yo te doy Duro, reggaeton duro Es lo que yo traigo pa' ti Duro, como, como Reggaeton duro Dímelo papito si te gusta así puro Blondie como es Reggaeton puro Pa' que tú lo muevas bien duro Puro, dímelo otra vez Reggaeton puro Pa' que tú lo goces locuro Llego a la disco y te veo en la esquina Muevo mi cadera para abajo y para arriba Yo te veo lento, también un poco inquieto Y es que no soporta todito mi movimiento Dame lo que tienes ahí No te pares papi, ven aquí Saca lo que tienes pa' llevar Que esta noche te voy a dar Un poco de mochandón con todo mi reggaeton Bien duro, sí American Blondie Que me ame como soy y no se altere como yo Que me quiera sin temor y no me juzgue de mi error Que me siga a todos los lados Que me coma de un bocado Que me lleve de su mano Aunque quieran atraparlo, sí Ajá Así lo quiero Así yo quiero un amor Que me acepte como soy Yo quiero un amor La dueña de tu corazón Así yo quiero un amor Que me acepte como soy Yo quiero un amor Para un poco, por favor No me engañes corazón Para un poco, por favor No me engañes corazón A veces yo quisiera detener el tiempo Que pudieras escucharme y saber todo lo que siento Esto es imposible El corazón no te ha dispuesto Aunque mi alma muere en este nuevo intento Así yo quiero un amor Que me acepte como soy Yo quiero un amor La dueña de tu corazón Yo quiero un amor Que me acepte como soy Yo quiero un amor ¿Cómo quieres un amor? Completo Sí Así Lo quiero Así Yo quiero un amor Que me acepte como soy Yo quiero un amor La dueña de tu corazón Yo quiero un amor Que me acepte como soy Yo quiero un amor La dueña de tu corazón Sí Así, solamente otro como tú American, love me Siento en mí la disfuerza de un corazón Que me estremece, me hace daño, me enloquece Y eres tú, que lentamente te apoderas Tienes mi control Como tú, papi, como tú Alguien que me quiera Como tú, papi, como tú Alguien que me quiera y me bese como tú Como tú, papi, como tú Alguien que me quiera y me lo haga como tú Como tú, papi, como tú Así despacito y tan fuerte igual que tú Mira cómo estoy sufriendo Sé que tú estás muriendo Piensa bien tu decisión Mira cómo estás sufriendo Sé que yo me estoy muriendo Dime cómo yo le hago Si todavía te estoy queriendo Estoy amándote Estoy amándote ¿Quieres que tú te has assign a un animal? Continúe a activar